Música 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 ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Nadie! ¡Ahora! ¡Bajo! Tiene que ir él. ¡Dani, está todo corriendo! ¡Dani, ciérnalo! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡Las abajo! ¡Dani, no quiere pelear! ¡Vamos por él, Dani! ¡Vamos por él! Hay que tocar más abajo la base, quizás. ¡Sal! 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 ¡Bien! ¡Sal! ¡Dani! ¡Vámonos! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Sigue con la base! ¡Dani! ¡Hay que pegar más, Dani! ¡Dani! ¡Hay que pegar! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡A Canná! ¡Sigue! ¡Dani! Nadie! ¡Dani no te incita ensalto! ¡Ques, duro así, tú estás! ¡Venga! ¡Venga! ¡ organized! ¡Que engaño! ¡Dani! ¡A approved! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dani no espere! ¡Dani no espere! ¡Dani no te pegue! ¡Dani no te pegue! ¡Dani no espere! ¡Dani no espere! ¡Dani no rev kamp! Tiempo ¡Wow! Tercer y último Asalto Azul de Gloria ¡Vamos! 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 ¡Vamos, prefierdalas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capi! ¡Sigue! ¡Sigue la manita! No me puedo pisar. No me puedo pisar. ¡Cápido! ¡Dani, sigue! ¡Sigue Dani! ¡Sí! ¡Dani sigue! ¡Sube la paleta, Pizar! ¡Dani! ¡Dani sigue! ¡Dani! ¡Sube la paleta! ¡Dani! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Atención, tenemos el delito, ganador, vencedor a los puntos, esquina rincón, rojo. Atención, tenemos el delito, ganador, vencedor a los puntos, esquina rincón, rojo.